entonces acá primero interpretemos el de arriba, después el de abajo entonces esto acá algo ahí y esto hacia acá bueno algo ahí perfecto, veamos que dice esto dice el anunciador lo siguiente me dice una tobera adiabática acá lo que hago, dibujo la tobera de esta forma, dice acá que es una tobera adiabática que es lo que dice el anunciador, entra vapor entonces acá pongamos esto, entra vapor a cuánto entra a 49 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado es lo que entra y cuánto y aparte entra lo que es a una T, cuánto de 427 grados centígrados entonces acá tengo lo que es la presión y la temperatura entonces acá pongo lo siguiente acá pongo lo que es en la parte de la entrada la presión de entrada o la presión 1 que es igual a cuánto a 49 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado esa es acá la presión que entra la T1 cuánto vale 427 grados centígrados o sea acá pongo lo que es la T1 cuánto vale entonces acá copio esto y pongo que la temperatura 1 hacia acá la T1 vale 427 grados 27 grados centígrados ¿qué más dice la música aparte? en forma permanente con una velocidad ¿en cuánto? una velocidad de 80 metros sobre cada segundo entonces acá sabemos que la velocidad que entra es 80 metros sobre cada segundo o sea acá pongo lo que es velocidad 80 metros sobre cada segundo y acá pongo el símbolo de velocidad acá pongo lo que es velocidad 1 ya hacia acá y acá pongo el símbolo acá es una ve chica con una flecha una flecha ya lo hay velocidad número 1 que es igual a cuánto es igual a 80 metros en cada segundo ¿no? ya esa es la velocidad de entrada ¿no? ¿qué más dice la música aparte? dice la música aparte este lo sienta ¿no? y sale ¿a cuánto? a 29 21,09 es decir lo que lo que entra acá ¿dónde sale? sale por la parte de acá entonces acá lo que hago primeramente es dibujar cuál es mi volumen de control lo que acá yo estoy estudiando es esta tobera acá esto acá es mi volumen de control entonces hacia acá y después esto acá le quitamos este relleno y ponemos esto de forma segmentada ¿no? para especificar que este es mi volumen de control ¿no? entonces esto acá que sea rojo y que sea segmentado ¿no? bueno ¿dónde está? ya ahí entonces acá esto entró por acá ¿y cómo sale? sale a 21,09 entonces acá la presión 2 ¿qué pondría? la presión 2 está acá ¿no? pongo acá que la presión 2 ¿cuándo sale? presión 2 que es igual a 21,09 kilogramos por cerca centímetro cuadrado ¿y qué más parte? y 316 grados centígrados ¿es el qué? es la T2 ¿no? pongo acá la T2 ¿cuánto vale? 316 ¿no? entonces acá pongo lo que es la T2 a este costado pongo lo que es temperatura 2 316 un grado centígrado ¿qué más dice acá el enunciado el área de entrada de la tobera es de cuánto? de 50 centímetros cuadrados ¿no? dice el enunciado acá que el área de la tobera es de 50 centímetros cuadrados ¿no? pero ¿qué área? el área de entrada pongo acá lo que es el área 1 ¿cuánto vale? el área 1 tiene acá un valor ¿de cuánto? de 50 centímetros cuadrados entonces pongo acá lo que es 50 centímetros cuadrados ¿y qué dice acá el enunciado? esta es la parte importante que sería como una pregunta un poco tramposa ¿no? ¿por qué? dice acá el enunciado lo siguiente ¿no? el calor que pierde que se pierde ¿a una tasa de cuánto? a una tasa de 120 kilojoules de cada segundo muy bien dice que acá esto comienza a perder lo que es el calor de 1 entonces acá esta tobera acá comienza a perder lo que es el calor de 1 o sea que tiene un calor negativo ¿no? pongo acá esto un poco más grueso y sabemos que el calor que pierde el volumen de control el calor que pierde lo que es el volumen de control ¿es de cuánto? es de 120 kilojoules de cada segundo ¿no? eso acá es de 120 kilojoules de cada segundo ¿no? entonces acá lo primero más o menos que haré lo primero que podemos hacer acá es decir que está mal interpretado ¿por qué? por una simple razón acá dice el enunciado dice el enunciado acá que es una tobera adiabática ¿no? entonces acá vemos que el enunciado dice que es tobera adiabática y como dice acá que es adiabática entonces eso acá hace referencia que acá el calor es igual a cuánto que el calor acá es igual a cero ¿no? porque dice que es adiabático ¿no? entonces acá sabemos que esto cuánto vale esto es cero porque el enunciado dice que es adiabático y acá el enunciado me dice que esto pierde una tasa ¿no? o sea que acá el enunciado se está comenzando a a contradecir si acá yo que era adiabático que dice abajo pierde el calor entonces si en este caso acá en el examen ustedes deben preguntar le dije toma la cosa si esto acá es adiabático o en todo caso esto pierde el calor pero acá lo más común que se puede hacer para no dejar el problema acá es que la parte que dice adiabático acá se llega a desprecer o sea que esto acá se desprecia porque dice adiabático pero capaz el enunciado me dice que esto pierde el calor entonces acá está como que se contradice el enunciado dice una cosa y acá dice otra cosa entonces acá lo que hacemos es borramos la parte de adiabático para tener más claro y bueno comenzamos a lo que es el inciso que pide acá el inciso inciso suave pide el flujo másico de vapor entonces acá me pide como inciso a encontrar cuánto es el flujo másico del vapor entonces acá ponemos lo siguiente como inciso a me pide encontrar este flujo másico entonces acá pongo lo que es flujo másico inciso a me pide encontrar el flujo másico inciso a me pide lo que es que encuentre cuánto es el flujo másico esto como inciso A entonces acá pongo esto de color rojo que es mi inciso A que me pide como inciso B la velocidad de salida del vapor me pide encontrar velocidad número 2 entonces acá pongo lo que es inciso B ese contado y me pide encontrar la velocidad de salida o velocidad 2 entonces acá esta velocidad 1 la voy a adecuar y la voy a acá reemplazar pongo acá lo que es la velocidad número 2 y bueno eso es lo que me pide inciso B que me pide acá inciso B inciso C me pide encontrar el área de salida de la tobera entonces acá me pide encontrar cálculame de cuánto es el área de salida inciso C es igual al área de salida área 2 y bueno acá en qué manera se encuentra eso en kilojoules de cada segundo esto acá ¿a qué es igual? esto acá es igual a kilowatts 120 kilowatts y nada más que hacemos acá la conversión lo convierto de kilowatts ¿a qué convierto? convierto lo que es kilocal sabemos que un kilowatts ¿a qué es igual? eso es igual a 860 kilocal sobre cada hora ¿no? y de esa forma acá tengo lo que es la conversión ¿no? y con eso ustedes pueden convertirlo a kilocal y ya todo el manejo está en la pura tabla y pura fórmula ya bueno esa es la forma de cómo interpretar acá el problema acá ¿no? ahora como le decía le anuncié que era un poco tramposo ¿por qué? porque le anunció me decía acá que lo siguiente me decía que era diabático y acá me decía que pierde claro ahora como acá dice le anunció que esto pierde ¿qué pongo acá? ¿qué signo? signo negativo ¿no? porque esto comienza a perder negativo acá y le pongo acá lo que es menos 120 de forma negativa y bueno esto acá es la povera ¿no? esto es un problema ¿hasta acá alguna duda de cómo interpretar el problema? ya hagamos el siguiente entonces acá aparte de este había otro ¿no? entonces esto acá recortémoslo hacia acá y el acá bajémoslo más hacia abajo ¿no? ya a lo ahí entonces esto acá lo borramos y esto que suba arriba ¿qué decía este enunciado acá? me decía lo siguiente entra vapor a una tobera ¿no? dice acá tobera adiabática ¿no? entonces esto acá por el momento borrémoslo dice que entra una tobera adiabática esto acá resaltémoslo un poquito más con amarillo dice acá tobera adiabática muy bien ¿qué más esa parte de enunciado a cuánto? a 32 kilogramos fuerzas de cada centímetro cuadrado ¿no? entonces acá la versión ¿cuánto vale? presión 1 32 kilogramos fuerzas de cada centímetro cuadrado ¿a qué temperatura? a 371 grados centígrados ¿no? T1 ¿cuánto valdría acá? T1 vale lo que 371 grados centígrados ¿no? en forma permanente ¿con qué? con una velocidad de 40 metros sobre cada segundo acá la velocidad ¿cuánto vale? 40 metros sobre cada segundo y acá dice negociado y sale a 24 coma 61 acá la presión ¿cuánto vale? 24 coma 61 y 301 metros sobre cada segundo que es la velocidad ¿no? entonces acá esto hacia acá a lo ahí y esto acá lo desprecio y se anunció que sale una velocidad de 300 metros de cada segundo pongo acá lo que es la velocidad 2 velocidad 2 que es igual a ¿cuánto? 300 metros de cada segundo y ¿qué me pide encontrar acá? inciso a encontrar la temperatura de salida me pide encontrar encontrar la T2 o sea acá es un inciso A no esto acá no hay T2 no me da solo me da presión y aparte me da velocidad y me pide acá encontrarme la T2 cuando es la T final entonces acá esto acá de color rojo y esto acá sería lo que es el inciso A ¿qué más me pide aparte del enunciado inciso A me pide esto ¿cómo inciso B me pide la relación de área entre la salida y la entrada bueno con la salida me pide la relación de área con la salida que es A1 sobre A2 entonces acá me pide el enunciado encontrame la diferencia de área me pide acá lo que es inciso B inciso B encontrar la salida el área 1 sobre el área 2 pongo área 1 sobre área 2 y bueno nada más ahí acabamos esta es la otra forma de cómo interpretar como aquí dice la unción que es adiabático y no me dice nada más aparte o sea que acá el calor acá es de 0 pongo acá esto acá tiene un calor de 0 no hay transferencia claro así que acá pongo lo que es el calor acá cuánto vale vale 0 porque esto es adiabático y nada más esa es la forma de cómo interpretar el problema el de acá perdía claro o sea que acá tiene lo que es negativo de calor porque pierde el de acá es adiabático y nada más son dos tipos de tobera ahora siempre que es tobera siempre hay velocidad porque hay velocidad porque acá hay un cambio de área acá el área es más grande entonces acá la velocidad es menor si el área es más pequeña la velocidad es mayor y bueno nada más sería eso entonces tiene acá alguna duda de cómo interpretar el problema